hola traders bienvenidos al curso de iniciación de trading en acciones americanas como saben me llamo pablo martínez soy la persona que está detrás de curso-trading.com no soy un trader profesional esto lo comentaba ya muchas veces lo comento en mis vídeos pero llevo estudiando trading desde hace unos cuatro años cuatro años más o menos he estudiado mucho he hecho varios cursos he operado en distintos mercados financieros he hecho empecé con acciones americanas que es lo que más me gusta como puedes intuir y luego está en forex he hecho opciones binarias acciones digitales sobre forex divisas acciones criptomonedas y tengo que decir que lo que me gusta hoy lo que me gusta son las acciones americanas veréis también me gusta mucho el mundo de los proyectos online he lanzado un montón de proyectos online y es lo que me ha motivado desde hace unos meses que retomó el tema del trading y he vuelto ya entrenar a tope con un curso que estoy haciendo contra en ello creo que también lo sabéis he decidido lanzar un proyecto online que es curso que entra en puntocom porque me gusta mucho el mundo online me gusta mucho el trading y era la forma de hacer converger estos dos mundos no está siendo una experiencia increíble para mí estoy grabando sesiones con una cuenta demo que me está ayudando un montón además para mejorar mi trading volveré a operar en real no soy un trader consistente es totalmente lo digo y estoy en ello estoy en ese camino me ha sorprendido me sorprende mucho en la cantidad de publicidad que hay sobre trading sobre todo referente a forex no parece que forex es como la commodity del trading lo más comercial que hay está bien a mí forex personalmente no me gusta yo descubrí en el mundo de las acciones americanas descubrí que era un mercado bastante controlado regulado que lo creo que las ofrecen con las plataformas profesionales con las que se operan las acciones americanas que son plataformas que ofrecen profundidad de mercado información data real del tas del level 2 todo esto que estoy contando a mejor no te note no lo entiendes ahora pero lo entenderás porque todo esto lo explico a lo largo del curso entonces es el mundo que más me gusta de las acciones americanas y por desgracia es del que menos formación hay y el que menos traders hay de habla hispana en darle inglés así porque la mayor parte de los traders exitosos de eeuu operan acciones americanas ahí la filosofía de las acciones y de la inversión la tienen muy inculcada y distinta como de la que podamos tener aquí en europa yo estoy en españa o incluso en latinoamérica no entonces eso sí lo que me ha motivado a lanzar el proyecto porque creo que me iba a ayudar a mejorar mi trading a aprender cosas nuevas a aprender este mundo de youtube porque es completamente nuevo para mí y por supuesto esto de grabar vídeos en mi vida pensé que lo haría la web se llama curso de un trading puntocom yo no ofrezco ningún curso yo no soy profesor yo no soy un trader de éxito pero he visto que tan poca información tan poca tan pocos cursos de acciones americanas que he dicho joder pablo pues a ver yo no soy un experto y de hecho lo veréis en todos los vídeos que que compone este curso pues hay cosas en las que estoy más verde no y o las que no me sé explicar lo suficientemente bien por ejemplo el mundo de los mercados financieros en su totalidad no bueno pues no yo explico lo que está estudiando y lo que estaba entendiendo durante lo que he entendido después de estos años de estar leyendo de estar formándome y de estar interesada por este mundo es un curso de acercamiento yo quiero que te acerques al mundo de las acciones americanas y que veas y que despertar ese interés en ti de qué para que te acerques a este mundo de las acciones americanas porque que es apasionante y es mucho más transparente que el de forex elecciones binarias y acciones digitales la complejidad que tienen las acciones binarias las acciones americanas es que tienes que aprender a entender lo que es el task el time and sales y el level 2 que es la profundidad de mercado tienes que esforzarte por aprender lo que son los lotes de compradores los lotes de vendedores que como identificamos en la plataforma en un gráfico con la información que nota la plataforma cuando hay una presión compradora que puede hacer que el precio se desplome cuando hay una presión vendedora que puede hacer que el precio suba y haga un breakout este tipo de cosas son las que yo quiero acercarte porque quizás sea lo menos comercial porque nos tenemos que esforzar un poco más pero son conceptos muy sencillos y que luego llevarlos a la práctica y ser ágil ejecutándolos e identificándolos en tiempo real es cuestión de entrenamiento por eso me he decidido a enseñar este curso como te digo yo no soy ningún experto en acciones americanas bueno si experto no pero si sé lo que estoy hablando en ese campo en concreto pero no soy ningún profesor de trading y nada por el estilo entonces se me ha ocurrido montar este curso pues para acercar un poco este mundo a esos traders como por ejemplo puede ser tú pues que se quiera aprender que esto de las acciones americanas o quiera aprender trading a través de las acciones americanas porque sepas forex ya o hayas hecho cristo divisas y no te haya gustado la experiencia no entonces me he montado una un contenido que está compuesto por 16 vídeos realmente hay son más vídeos porque hay en algunas en algunos puntos como por ejemplo lo de los lotes y tipo de órdenes en los que hago referencia también a otros vídeos que tengo ya publicados en el portal no pero pero estos vídeos son exclusivos de este curso vale y solamente en principio pues los publicaré solamente para las personas que os inscribáis al curso y lo queráis hacer esto es gratuito además lo he puesto de forma de vídeos individuales porque quiere hacer un curso rápido de unas dos o tres horas explicando todos los conceptos así rápidamente pero he pensado que mejor no mejor voy a hacer un curso o sea con vídeos separados con el objetivo de poder de poder renovar en un futuro un vídeo por ejemplo pues yo no estoy satisfecho como se me ha quedado el vídeo de profundidad de mercado del punto 9 no o no estoy satisfecho como se me ha quedado el punto de mercado financieros quizás lo podría haber explicado un poco mejor lo podría haber esquematizado un poco mejor pues bueno pues si lo hago de esta forma como lo he planteado voy a poder rehacer el vídeo vale y quizás explicarlo mejor y te lo diré si quieres yo te lo diré por correo para que lo vuelvas a ver yo creo que es la mejor forma entonces lo enfocado desde un punto de vista didáctico de un punto de vista honesto y desde un punto de vista de un trader que no es profesional que que quiero compartir que tiene la única intención de compartir contigo lo que lo que yo he ido aprendiendo de este mundo que es apasionante me encanta me parece hasta sexy como digo en el punto 3 y de una forma muy muy sencillo está vale muy sencillo está pero haciendo hincapié las cosas importantes pues veis pues son puntos en los que hablo un poco del trading en general comento y comparto contigo lo que son los mercados financieros lo necesario para hacer trading que es eso de análisis técnico y los indicadores es importante no bien no entra en profundidad pero si tienes que saber lo que lo que es lo que son y saber que están disponibles para que los puedas usar vale en las plataformas para operar acciones americanas que es el buy power que es un concepto parecido al apalancamiento que son los lotes de acciones y los tipos de órdenes que puedes usar que la profundidad de mercado que es algo tan importante que plataformas de trading hay para hacer acciones americanas yo he usado dos o tres o tres o cuatro mejor dicho y las comparto también contigo que es una cuenta fundada que es lo que yo estoy usando ahora cómo se configura la plataforma que estoy usando que la ves en mis vídeos de canal de youtube que es eso de la gestión del riesgo y cómo te te puedo orientar para que los gestiones de la mejor forma posible vale en base a la experiencia que tengo y lo que he visto dos traders que es eso de la psicología del trading o del chico trading que está así como tan de moda no es que esté de moda es que la realidad es que es lo más importante del trading vale luego compartiré una sesión que operaré vale en la que compartiré contigo la estrategia que uso uso una estrategia básicamente de breakdown vale que es esperar a que la acción se mueva de forma o describa un patrón que me que me ayude a identificar un posible breakdown que es un movimiento muy explosivo a la baja de la acción también a la inversa son breakout es decir un movimiento muy explosivo a la alza de la acción vale eso es lo que la forma que tengo de operar hay un montón de estrategias de hecho si buscas hay un montón de estrategias relacionadas con el trading con indicadores si usas el macd y el rsi y entonces luego la media móvil es de 27 y 8 se cruza y están en paralelo con en fin hay unas paranoias que lo flipas pero bueno que no es tan complicado yo no mi estrategia es muy sencilla uso muy pocos indicadores y al final me apoyo más la acción del precio que otra cosa y por último un punto que bueno que como un poco puede ser interesante de películas para traders que he visto y pues simplemente las comento ahí o sea te pongo los títulos y las comparto contigo pues para que si te gustan pues que las veas de igual modo si ves alguna película te gusta una película más relacionada con el mundo del trading de la bolsa que hayas visto que ya la ha puesto ahí seguro que me faltan pues te agradecería que enviaras un correo para tenerlo en cuenta para cuando rehaga el vídeo que lo añada o dejar un comentario en ese vídeo en el canal de youtube en fin no sé el objetivo de esto es aportar un poco de valor a la comunidad de traders o a esas personas que quieren empezar desde un punto de vista bastante normal porque ya os digo que no soy ningún trader profesional todavía no he conseguido ser consistente pero creo que esto te puede ayudar creo que va a estar bastante bien espero tus comentarios me puedes enviar un email si quieres cualquier duda que tengas te voy a intentar responder lo antes posible y te responderé a lo que sepa lo que no sepa pues te diré me encantaría ayudarte pero no te puedo decir más de lo que sí vale bueno el objetivo es establecer una relación y una pequeña comunidad así que de traders cuanto más seamos mejor más aprenderemos y más contenidos podremos compartir hasta luego